Llegué diciembre y no sé si siempre es que yo me la paso bien aquí Sigo aquí porque sí, yo me siento bien contigo Baby no sé si es que yo tenga que cambiar Pero si es que yo lo hago así, entonces ¿quién te va a cantar? Baby soy el que te da por D No te espantes si es que estoy comprando unas guamas Es que me la paso relax toda la semana Y me fumo unos cuantos pa' la vida sana No sé si contigo tenga otro chance Ella la he cagado un chingo, porfa nena no te canses Te juro que lo intenté, pero es que yo no cambié Sé que todo te daré, pero deja que lo cree El sueño del éxito, lo que tengo en mi mente es un mérito Pienso llegar a llenar mi crédito, solo espera tantito y amerito Pienso pasearte en un clásico Comis, comis, algo básico Salir del mundo de plástico Ver a lo lejos lo mágico Oye, bumbón, márcame el phone y paso por ti Por ti, por ti No digas nada, tú di que sí Vamos a Berlín Berlín, Berlín Hay que comprar un Bentley pa' mí Mi ropa pa' ti Ventry, ventry Que no te importe lo que la gente puede decir Y así nos vemos, y qué hacemos Dónde vamos, y qué fuimos Dónde estamos, lo que vamos Y qué hablen, no me importa, bitch Yo solo quiero vivir aquí Relleno de puro money Que no me importa la wit Puro reír y reír No sé si contigo tenga otro chance Ya le he cagado un chingo Porfa, nena, no te canses Te juro que lo intenté Pero es que yo no cambié Sé que todo te daré Pero deja que logre Pero deja que logre Pero deja que logre